como me es inevitable estar meado por un elefante acá van a poder notar que este es un pequeño pack opening por latinos de season que se largó nomás con los jugadores más consistentes los elegidos por la comunidad en fifa como siempre no teniendo grandes esperanzas básicamente porque aparentemente es lo que ayuda a que toque algo así que no estoy viendo no estoy viendo no estoy viendo igual el sonido lento quiso no me gustó nada ir sin esperanzas en a mirar no va a tocar esto y más de eso me toca de esto no vamos a abrir y a ver qué pasa se puede decir que algo pasó michael sanjosé jugador del atlético de bilbao jugador en forma de la semana que yo dije bueno lo tomo lo tomo todo el día pero quería más obviamente esto no hemos hecho argentino o sea vos te das cuenta no me encantaría comentarles que tuve un problema con el micrófono lo cambié y el programa que uso para grabar me olvidé de configurarlo para que use ese micrófono así que están disfrutando de esto con mi voz grabada posteriormente porque soy un genio de la humanidad y dije voy a ir por más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más sí señor otro y sí señor el mismo jiménez uruguayo del atlético madrid dos tos en este primer pack opening de los jugadores consistentes por suerte no me puedo quejar solo por el tema de que no haya grabado con mi micrófono aunque si ahí prestan atención se puede escuchar mi un pequeño segundo de mi micrófono retumbando en el día mi buen compañero Kevin que tenía un problema justo y gracias a dios que pudo permitir que se escuche mi micrófono nos vemos en la próxima esto no termina acá quedas avisado espero que os haya iluminado pero tengo gracias vuelvan pronto